Ya, ya, alumbró con su luz la huella, con esta brincha en el espado. Era nombre que el mal a juntar, y así se llamaba mi pinto. Era nombre que el mal a juntar, y así se llamaba mi pinto. Era nombre que el mal a juntar, y así se llamaba mi pinto. Más feliz en la bien amada, y fue entonces quien las cañaba con sus encantos cautivos. ¡Ay, callada de mis recuerdos! Más feliz en la bien amada, y así se llamaba mi pinto. Más feliz en la bien amada, y así se llamaba mi pinto. Más feliz en la bien amada, y así se llamaba mi pinto.